Con el traslado de las oficinas municipales de la Plaza de la Villa al edificio de la Alameda ha aumentado el volumen de trabajo y la atención al público. Por ello desde el equipo de gobierno se ha buscado una fórmula que permita habilitar más aparcamientos en el entorno del Ayuntamiento. Ante la falta de espacio se ha propuesto limitar el estacionamiento a 20 minutos para que de esta manera se liberen plazas de manera rotativa y los ciudadanos tengan tiempo de realizar sus gestiones. Desde que hicimos el traslado de la Plaza de Villa aquí al Ayuntamiento de los Técnicos Municipales pues hemos visto la posibilidad de buscarle una viabilidad al aparcamiento de esta Alameda. De eso se trata la actuación que vamos a llevar a cabo que es reponer de las señales verticales que teníamos aquí ya instaladas pues un rotativo de unos 20 minutos. Un rotativo de unos 20 minutos para facilitarle a todos los ciudadanos que vengan a hacer algún tipo de gestión a este Ayuntamiento pues que tengan una facilidad para aparcar. Esta medida se viene a sumar a otras que el equipo de gobierno ha realizado la Alameda en relación con el tráfico para conseguir que este punto neurálgico del municipio sea más accesible. Realmente esta Alameda desde que este equipo de gobierno tomó posesión pues está llevando infinidad de remodelaciones en cuanto al tema de señalización. Hace algunos meses pues hemos visto cómo se ha cambiado el tema de la circulación y ahora creemos que es conveniente de que estas señales que hay puestas pues que también se retomen para que todos los ciudadanos pues podamos disfrutar de este aparcamiento de la Plaza Alameda. La limitación de aparcamiento que desde ya entra en vigor estará supeditada a las horas de apertura al público de la casa consistorial, es decir, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La idea es esa, de que de 8 a 15 que es cuando necesitamos hacer nuestras gestiones tanto en banco como aquí en las oficinas que hay de Mafre, Cafetería Alameda que es un bar o el de la esquina o incluso el ayuntamiento que nosotros estamos llevando a cabo la actuación y al cual pues realmente donde más afluencia de vecinos tenemos, pues la idea es esa, de que de 8 a 15 pues que estas plazas de aparcamiento pues estén lo más libres posible. A partir de ese horario todo el que venga aquí a esta Plaza Alameda pues podrá usar esos aparcamientos y no tendrá ningún tipo de problema.